Y los comerciantes, los comerciantes que laboran como ambulantes en la zona de Mesa Redonda, en el Mercado Central, en el centro de Lima, tienen plazo solamente hasta hoy viernes para inscribirse en el programa de reubicación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esto con el fin de ordenar los espacios públicos y liberar las vías también. Sobre imágenes, la inscripción se puede hacer en la Oficina de Trámites Documentarios de la Municipalidad de Lima, ubicada al costado de la Plaza Francia, en el horario de 8 hasta las 4. O sea, está totalmente a tiempo, acaba de aperturar esta oficina hasta las 4.